Porque aquí es donde nos juntamos las amigas, los amigos, los que tenemos un poco más de confianza, donde solemos comer por lo menos una vez a la semana, como seis o siete, donde nos hacemos la terapia de grupo. Y se cospira. Se habla de todo, se comenta, cada uno cuenta sus historias, lo que le haya pasado, lo que les ha dado. ¿Y qué ocurre? Pues que siempre que estamos aquí o viene alguien, todos quieren venir a la mesa. ¿Por qué? No lo sé. Llega alguien. Hola, venía que no sé qué. Sí, sí, ahora vienen. Está él. Ah, pero no, 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 le llevo allí, que ahora viene, que todo el mundo quiere venir a la mesa de Lule, como la llama una amiga. No, era la parte más, digamos, la parte más íntima, porque a lo mejor venía gente, estaba sola, conocida, ¿eh? Sí, está esperando. Y a comer allí, digo, pues no es más allí, vente aquí con nosotros. Está a mí. O sea, que os lo digo. O bien luego estaban con tus otros amigos y ya se iban sus amigos y quedaban ellos y de alguna forma compartías la mesa. Y es cuando ahí se filtraba, vamos, se filtra, te ponían al día de muchas cosas, a lo que te digo. Don Luis. Y como él, pues hay más gente. Sí. Hay eso. Tal como Pedro Arco, por ejemplo, Pedro Arco, la enfermedad que tuvo, la enfermedad, pues aquí la hemos vivido no solamente nosotros, sino la gente que la ha querido, que sigue queriendo, ¿eh? Le hicimos un video aquí, le llevamos al hospital. La gente que está con él actualmente, es lo que te digo. Ha sido el ir allí a Toledo, al verle, ha sido y todavía la confianza que tenemos con él. Hay algún cuadro, por decir, una foto que está cogida. Cuando salió del hospital el primer día, esa que está ahí, el primer día que le dijeron que podía venir a su casa, claro, vino en la silla, las ruedas y tal, pues vino aquí, porque aquí le esperábamos todo el mundo. Está ahí. Le ponen bienvenido a Casa Pedro. Hay gente muy, sin tales nombres determinados, hay mucha gente que se le ha querido y se le ha apreciado y la realidad que hemos podido hemos colaborado, ¿no? A mí cuando fueron uno de los premios de los Toleros, tanto uno puso eso, Julio Robles, José Lito, el otro... Sí, yo tengo el recuerdo del obispo de Zetafe. Aquí en este local hemos tenido muchos los Hallings, como clientes. Pues bien a través de conocidos suyos, venían aquí a pinto de unas, venían, se juntaban dos mil o tres milas, o venían aquí a comer. Tú me tiras las servilletas. No ellos, muchísima gente. Ellos luego comían y se juntaban arriba. Y hablaban lo que quise. No todos los que comían se juntaban arriba. Arriba era como un consejo. De lo que fuese, era un consejo. Y ahí había siempre todos esperando que él esperaba un gaspapolvos por lo que fuese, ¿no? Ellos le decían a Marín, delante de él, ¿ves la que nos han montado? ¿Ves qué tata? Delante de él. No, esto era... No, me lo dijiste así, pero él te oyó. Bueno, porque no estaba escondido, ni estaba ahí y tal. Entonces, de alguna forma, él decía, oiga, yo no vengo aquí a complicaros la vida, ¿eh? Fue cuando me desarmó, ¿sabes qué te dice? Entonces, claro, fue cuando la forma fue... Ahí me metí un culo. Sí, sí. Eso es una letra curiosa. Teníamos una boda, ¿eh? Me duda que los músicos, de los cuatro músicos que había, hay tres que dicen que no tocan. Y los novios por la puerta, que no tocan. Ah, que tenía que tocar. Y había uno... Tienes que, bueno, tienes que hacer. Toca el piano, toca el saxo... A los novios, porque había que tocar la macha luciada al entrar. Y al final, él se atrevió a tocar solo. Luego le acompañaron después los otros, después, tal, solo. Cuando vea una orquesta, es un tío solo. Todo montado, ¿eh? Sí. Una percusión, un saxo. Que se va. Una guitarra, los mismos correspondientes. Y luego le va con un teclado, ¿sabes? Y luego le va con un músico, ¿no? Y entonces, el otro no sabía cómo andar. Y digo, yo lo voy a hacer yo. Pero que fue curioso. Y luego ya subieron, ¿no? Pero pasamos un rato ahí. Pasamos un rato. ¿Por qué no subo, por qué no subo? ¿Por qué no subo? Y tratando de convencer el dedo. Venga. Porque el dedo subía. Sí, la verdad es que echa el dedo, sí. Se echa el dedo. Sí. No. 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 Gracias por ver el video